Toma una foto. Dale ahí contigo. Bravo y yo. Sigue el foco. La ausencia te duele. Te debilita. Te duele el alma. Te duele vivir. Ha llegado como un silencio, ¿verdad? Un silencio que se ha quedado. Porque hacen falta ellos. Buenos días. Otra vez soy yo, la señora Lulu, la mamá de Brandon Esteban. Yo sé que en su interior hay una persona buena, una persona piedosa que se puede compadecer de mi dolor. Le llamo otra vez para suplicarle, para pedirle que me entregue a mi niño. Yo se lo prometí que iba a resistir. Y que cuando él regrese va a encontrar una mami bonita, firme. Y hasta el último momento de mi vida, yo lo voy a esperar y lo voy a buscar, ¿verdad? No hay nada que me pare. No hay nada y luego raro, No hay nada que me pare. No hay nada que me pare. No hay nada que me pare. Gracias.